Este primero de septiembre fue el natalicio del Coronel Ejército del Perú, Juan Valer Sandoval, nuestro héroe nacional. Y nosotros en esta oportunidad queremos presentarles un video en la que el Coronel Hugo Robles filma a su promoción el Coronel Juan Valer Sandoval, mientras éste explicaba todas las bondades y las posibilidades que había al ejecutar una explosión. Por supuesto esto era días antes de entrar a la residencia en donde rescataron a los rehenes secuestrados por elementos terroristas. Veamos este informe. Bueno, nos encontramos en una instalación más o menos similar a la que podamos estar haciendo frente en una situación dada. El techo aligerado con pequeños ya deterioros, productos de disparos. De igual manera la pared, la pared es una pared como ha explicado el comate Valer de cabeza. Y bueno, este es un cuartito de aproximadamente unos 5 metros de ancho, un cuadrado prácticamente, 5 por 5. Y el techo, como les repito, lo aligerado pero ya un poquito deteriorado. Y la pared sí es de, está de cabeza. El piso asimismo tiene dos huecos ya, dos brechas. Dos brechas, producto también de un ensayo anterior. Y que ahora vamos a proceder a realizar en esta parte. A ver, algo más hachicito. Es pertinente hablar y decir lo siguiente, que normalmente se ocurre una explosión, esto se llena de polvo porque se pulveriza la parte de aperturada y entonces no da lugar a que la gente haga el domino, la dominación normal, como hay corriente que hacemos, sino es la explosión y se irrumpe y cada uno se coloca en la habitación. Entonces, donde haya cargas, lo recomendable es que a la gente, como no se va a ver nada, si vamos a esperar a que termine, que pase la nube de polvo, no se va a lograr el objetivo. Entonces, ocurre la explosión y se ingresa a tomar la explosión, porque eso va a ser unos 5 o 6 segundos que va a dejar a la gente neutralizada. Obviamente a la gente que esté en la continuidad de la explosión va a salir dañada. Va a ser aperturada por los brechadores. Tiene un espesor de 20 a 25 centímetros aproximadamente de la pared y esto viene incrementándose con más o menos agua de 4 centímetros, como estamos viendo acá, de tarrajeo de cemento. Esta es la parte interior, esta es la parte interior, aperturada. Tiene aproximadamente 12, 25 a 30 centímetros, ¿no? Sí, explica ahí todo eso, ahí explica por qué cabeza, todo eso, ¿por qué? Esta, esta, esta pared está a la disposición de rodríos es de cabeza, o sea, los rodríos no están en forma longitudinal, sino transversal, o sea, el ladrillo está puesto en esta posición. El ladrillo está acá, sí. ¿Ustedes conocen? Un año más, celebrando tus consignas. Un año más, aterrizando tus convicciones. Muy feliz cumpleaños, mi coronel. Muy feliz cumpleaños, mi papá. Aún hoy, seguimos tu ejemplo. Desde nuestras forzas armadas, sobre todo nuestro ejército peruano, enfrentando y luchando, exponiendo su vida cada día ante el enemigo invisible, lo haremos posible. Mi coronel, protégenos mucho. Muy feliz cumpleaños, siempre a servicio. Personalmente es un anhelo, una misión, una meta cumplida, un sueño de vida. No sé si mi padre puede estar orgulloso de mí aún, pero yo estoy orgulloso de mi padre, de mi escuela, de mi alma mater, que lo vio caminar él también al recibirse de cadete. Honor y gloria al coronel Juan Valer Sandoval, héroe de la pacificación y la paz del Perú. Bien, ahí estaba el homenaje al coronel Juan Valer Sandoval. Pero este primero de septiembre también ha sido cumpleaños del general de brigada de ejército del Perú, fallecido José Orihuela Lavado. Él murió en el año de 1999 en un enfrentamiento con delincuentes narcos terroristas. Y queremos desde este programa rendirle también un homenaje por su valor, por su entrega, por su coraje y por el amor a la patria. Veamos este pequeño pero muy significativo homenaje para este héroe de la patria. Yo quiero manifestar, honrar la memoria de los hombres que perdieron la vida en ese intento. Soy el teniente coronel César Orihuela Lavado, hermano del general de brigada José Luis Orihuela Lavado, quien el 2 de octubre de 1999 entregó su vida por la patria y por la pacificación nacional. El soldado deja de lado sus comodidades, su familia, para cumplir con sus deberes sagrados. Así lo hizo el general de iguena. Combatió contra las huestes terroristas de sendero dominoso. Jóvenes, tienen ustedes el deber moral de recordar todos estos acontecimientos. Asimismo, recordar a aquellos hombres valerosos que entregaron sus vidas para que hoy día gocemos de paz y tranquilidad, lo que nos va a permitir desarrollarnos como personas ejemplares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!